¿Qué tal amigos de YouTube? Para el día de hoy estamos con una actualización de la colección Gigantes Pickup, la edición número 9, estamos a una edición de terminar esta colección, la colección de autos más grandes, de camionetas 4x4 todoterreno, y ya estamos con la edición número 9, y es la Ford F100 Pickup color blanco, en escala 1.32. ¿Qué salió para esta quincena? Exactamente ha salido el 24 de diciembre, exactamente ha salido este martes 24 de diciembre de este año 2019, recordemos que esta colección es del comercio, y el precio de esta entrega es 39.90, la colección Gigantes Pickup, 10 entregas quincenales, y ya estamos en la entrega número 9, y bueno, nunca se había visto carros tan grandes de esta escala, la otra vez estamos haciendo la comparativa y eran casi escala 1.24, La escala 1.32 se asemeja bastante a esa escala por su tamaño, son casi 15 centímetros, entre 15 y 20 centímetros de largo, por 8 y 10 centímetros de ancho, más o menos. Y las camionetas replicadas, más o menos son entre 20 de largo y 10 centímetros de ancho, el tamaño. Aunque en esta colección, los detalles no son lo esencial, más que nada aquí priorizan el tamaño, pero este modelo sí me pareció similar al modelo original, excepto por la parte de atrás. La parte donde lleva la carga, la parte donde lleva los bultos, ¿no? Se supone. Me parece que en el modelo original, la caja de atrás es más ancha, y en esta réplica, la veo más pequeña. No sé si el modelo original será de ese mismo tamaño, sé que esta camioneta Ford tiene la caja de atrás no tan grande, y puede ser que la hayan hecho por ese motivo. Pero me parece que en este modelo la escala lo han hecho un poco más pequeña, la caja por el mismo tamaño, y supongo que el modelo original es un poco más grande, el ancho de la caja trasera, para que cargue los bultos, la carga, lo que va a llevar, ¿no? Ya que en este modelo, la parte de adelante, donde supuestamente lleva el motor, el ancho, la envergadura de las llantas delanteras, es un poco más grande que la parte de atrás. Por lo tanto, en este modelo, más o menos, voy sacando, más o menos, me voy dando cuenta que la parte de atrás la han hecho un poco más corta. Eso lo he visto en varias marcas, bueno, en esta oportunidad no es la excepción, en esta marca New Ray, pero ese detalle ya lo he visto en distintas marcas de autos escala, que la parte trasera de carga. En camionetas mayormente, la chican, para que el auto mismo entre en la caja. Bueno, y como es una réplica, bueno, el tamaño es impresionante, es una escala bastante grande, 1.32, y estamos acostumbrados a las escalas pequeñas, 1.43 o 1.36, pero esta escala es bastante grande. Es, tal vez, la colección a escala más grande que ha llegado aquí a Lima, y bueno, esta es la edición número 9 de la colección Gigantes Pickup del Comercio. Ya estamos en la entrega 9, la próxima será la última, de acá 15 días, porque esta colección es quincenal. Y bueno, la entrega número 10 será la primera semana de enero. Nos vemos en la siguiente actualización de esta colección, no te olvides de darle like y suscribirse. Hasta la próxima.